Y para la tercera posición en 185, Juan Sebastián Malagón, es algo... ¡Está bien! Nos vamos para la siguiente manga. La categoría Master, manga 39. Aquí viene para la primera posición, Quintero, el número 76 para el primer lugar. Para la segunda posición viene Andrés Mauricio Castaño, al número 215. Categoría Master acá, Mauricio Ruarte, tercera posición. Ruarte para la tercera posición, para la cuarta, Daniel Alejandra Macías, al número...